La situación por la que estamos atravesando y lo que hemos visto hasta este momento me tiene con mucha preocupación. Y me tiene con mucha preocupación porque uno nota que hay una situación dada el pasado domingo 16 con la suspensión de las elecciones municipales. Posteriormente los acontecimientos que se han desarrollado alrededor de esa cuestión y las denuncias que han surgido a raíz de lo que aconteció el 16, lo que veo es que tanto la oposición como el gobierno se está echando la culpa. Culpable es aquel, culpable es el otro. Y definitivamente lo que estamos viendo es una especie de comedia, es una especie de zainete, es una especie de obra, de teatro, de mal gusto. Porque nadie asume la responsabilidad social y política que debe asumir. Aquí no es un tema de que tú eres culpable o yo soy culpable, es un tema de que si se hace una investigación seria, no lo que está pasando ahora, indudablemente que esa investigación seria va a arrojar el resultado de quién es el responsable real de lo que pasó. En realidad nosotros estamos acudiendo a un pleito, a una garata con puño o sin puño. Vamos a quitarle lo del puño, pero estamos acudiendo a una garata típica de la gallera donde tú me echas la culpa a mí y yo te echo la culpa a ti, donde no hay un fundamento para explicar por qué tú tienes la culpa y por qué yo tengo la culpa. Ver esto que vimos hace un momento, el video que vimos, en medio de una investigación tan seria como una investigación donde se está tratando de esquilmar la voluntad popular en una nación democrática, en un estado social y democrático de derecho, es de muy mal gusto. Esto implica que las autoridades nuestras se han desbordado al grado de llevar un asunto tan serio a una simple discusión de esquina, a una simple discusión de patio, a una simple jaladera de moño de comadre. Y eso es doloroso para un país que necesita tanta institucionalidad y que necesita tanta responsabilidad en el manejo de la cosa pública. ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Cómo es posible que en medio de una investigación ministerios públicos, policía nacional, hagan un show mediático a través de las redes sociales poniendo un video de parte de esa investigación? Míralo ahí. Primero eso. Y después las declaraciones de la policía. Ustedes vieron... ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron en el video? ¿Cómo le trataron? Eso te indica a ti que fue algo montado, por Dios. Es que estamos perdiendo el juicio. Estamos perdiendo la cordura en este país. Ya hemos perdido la cordura. Las autoridades nuestras lamentablemente han llegado a un estadio en el cual no importa enseñar el refajo. Antes nos cuidábamos de muchas cosas, de que las cosas se hicieran... Miren, déjeme darle un dato. El perínclito varón de San Cristóbal... Yo entiendo que ese sí es justo, ese comentario. Mira, mira. El perínclito varón de San Cristóbal era un sátrapa, un asesino en el poder. Me refiero a Trujillo, un asesino en el poder, un hombre que mantuvo a fuerza de sangre y fuego una dictadura por 31 años. Pero en un momento tuvo un desliz amoroso, que tuvo mucho, pero ese pifió. Y resulta, sí, con María Martínez. Y resulta que a él, ella le salió embarazada. Y entonces, él estaba casado con una tía de Joaquín Balaguer, con la señora Ricardo, tía de Joaquín Balaguer. ¿Tú sabes lo que él hizo? Que él hizo que sus acólitos cambiaran la ley de divorcio para que incluyeran en la ley de divorcio un articulito, un parrafito que dijera que dentro de las causas del divorcio estaba la esterilidad de una mujer. Si una mujer no podía darle un hijo a una pareja, entonces eso era una causa para divorciarse. Él se divorció, basado en esa causa, se casó con María Martínez, y la ley la volvieron a modificar y la pusieron exactamente como estaba antes de eso. ¿Después qué pasó? Exacto, y por eso la ley de divorcio es 1306 bis. ¿Tú no sabías ese dato? No lo sabía. Es que tú tienes que estar con los viejitos también. Claro. O con los popis. Pero no, claro. Pues mira, él le agregó eso, por eso que la ley 1306 bis, porque lo único que le quitaron fue eso. ¿Qué? No te rías, Francis, que es verdad. Son diabluras que... No, pero oye, pero oye, ¿dónde viene la moraleja de él? Quiero, sí, quiero, te concluyo. Oye la moraleja de esto. Él era un maldito. Sí. Está bien, pero hacía las cosas que parecían ser correctas. Y hasta muy irresponsables. Sí. Entonces, por Dios, señores. ¿Por qué? Yo voy a hablar de él. Por Dios, señores. Lo menos que yo esperaba del relato era que él maniobrió para que alguien se hiciera cargo de la paternidad del muchacho o para... No. No. Se puso loco con esa hembra. Le gustaba esa hembra. Tanto así que dejó su mujer, su mujer, la Ricardo, que venía de la más rancia sociedad santiaguera. Sí. La dejó para casarse con María Martínez, que no tenía muy buena imagen de la sociedad en ese momento. Pero esa fue la que le gustó. Sí, sí. Pero si lo que quiero es que tú enfoques bien, amado, a donde ibas, de la importancia, por lo menos, de cuidar las... Y no se le hizo nada, que se cuidó por Dios. Señor, el momento en que le dieron... El toyo se le ha brotado. Es decir, cuando la junta está mala, se bota el aceite. Exacto. El momento en que le dieron, o que lo forcejearon con él, que le dislocaron el hombro, le dislocaron el hombro y le hicieron el esguince en el tobillo, que se puede producir por un batazo, puede ser, puede producirse, y también por un revalor. El batazo deja un hematoma. Pero el esguince hincha y él tiene que tener un... Él tiene un hematoma en el pie. No, no, no. Dice que... Él tiene una hinchazón en el pie. Correcto. Entonces, el batazo deja un hematoma. Yo fui víctima de un esguince por un revalor que di en una finca, ahí en el contato. Se me hinchó el pie y me pusieron un yeso. El nervio se estira. Exacto, se estira. En un momento que no tiene la suficiente agua o la movilidad. Una llamada. Vamos a ver quién está al teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo están ustedes? Hola, Irka. Bien, muy bien. Hola, Irka. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y ustedes bien. Lo veo muy bien a los cuatro. A mi querido y adorado hermano. Hola. Próximo regidor de San Francisco de Madrid. Próximo, así es. Irka y yo. Tú no estás pirando. Andá tú no estás pirando. A defender a Danilo. Muy bien, Irka. A defender a Danilo. No, yo no he defendido a Danilo. Yo no he defendido a Danilo. Irka, es lo mejor. Oigan, una cosa. Referente a lo que está diciendo, Amado. Siempre me he encontrado extraño. Que ese mismo grupo criticaba tanto el gobierno de Trujillo por todas las cosas que hizo. Criticaba a Balaguer, de dictador y eso. Y ellos ni siquiera guardan la compostura. Porque te voy a decir cómo es que Danilo ha gobernado este país. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis real de lo que él tomó el gobierno. Todos los procesos normales en un país democrático. Con Danilo Medina ha sido traumático. Si son internos de su partido, el país tiene que sufrir. Si es del país, peor todavía. No respetan las leyes porque el ha actuado como que esto es una herencia. Que su papá y su mamá le dejaron. Y habemos 10 millones de esclavos. Que hay que hacer lo que él diga o lo que él diga. Trujillo, señores. Cumplía tanto con las leyes. Que él ponía un tetraferro. Pero ponía un intelectual. Por cualquier cosa. Como presidente. Y él estaba... El peinado era él. ¿Entiendes? Pero este no. Este quiere poner un burro. Para que todo el mundo... Para reírse de lo que hemos estudiado. Irca. Aquí mando yo. Irca. Que no sabe escribir su nombre. Y no voy a gobernar a ustedes. Porque yo lo dije. Irca. No. Irca. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Mi corazón. En honor a la verdad. Tú no te acuerdas de cuando en el año 2000. Hipólito Mejía no había alcanzado el 50% más un voto. Y fue el propio Danilo. El que dijo. Para no causarle problemas al país. Y eso está. Yo lo presenté hace varios días. Irca. Yo voy a reconocer la victoria. Él pudo haber seguido la fiesta. Y provocarle situación al país. Pero no lo hizo. Por lo menos. Por lo menos. Vamos a hacer. Vamos a reconocerle esa parte. Ahí fue democrático. Mira. Déjame decirle esa cosa. Déjame decirle algo allá allá. Que yo sí tengo la historia real. Porque fíjate. A las 12 de la noche. Oye. Hasta las hienas tienen un momento de novieza. Pero a las 12 de la noche. Fue enviado Danilo con Amilcar Romero. Que era el enlace. Con Balaguer. Sí. Sí. Ella era muy amigo. A las 12 y media de la noche. Y Balaguer le dijo que no le daba juguete a Niño Marcleado dos veces. Está bien. No tenía otra cosa que decirlo. Ya. Bueno. Está bien. Gracias Irca. Bueno. Al final. Quiero redondear mi comentario con lo siguiente. Señores. Tenemos que ver lo que está pasando con sentidos críticos. Y ser ecuánime. Muy ecuánime. Porque parece ser que la gente que de alguna manera provocó esta situación. Debería llamarme. No lo está haciendo. Que me desmienta que no fue así. No. No. No está. No lo está haciendo. ¿Cómo es posible que volvamos a la época de Mirambó? ¿Te acuerdas de Mirambó? Sí. Que se lanzó por allá. Se tiró de la segunda planta del Palacio Nacional. Cuando estaba acusado de un. Del Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia. O sea. Se tiró o lo tiraron. Es lo mismo que está pasando ahora. Este muchacho llegó bien. Se cayó. Se golpeó. O lo golpearon. Sí. Entonces. No se puede llegar a eso. Y no se puede llegar tampoco. Hay una nomenclatura. El poder tiene su nomenclatura. Y una de las nomenclaturas es. Que el poder exige. Que las cosas se hagan. Pero que se hagan bien. Aunque sean mal. Pero que aparenten bien. Tú ves. Eso se llama. En Colombia surgió la figura del falso positivo. Exactamente. Y aunque sabemos que procedimentalmente no está bien. Pero el resultado. El fin. Resulta bueno. Exacto. Bueno. Señores. Vamos al WhatsApp. Bien. Vamos a iniciar con Víctor Troncoso desde Atlanta. Mi hermano Víctor. Un saludo para él en Atlanta. Corriendo frío. Antes de leer a Víctor. Vamos a tomar la llamadita. Buenos días. Ok. Buenos días. Adelante. Buenos días. Se fue parece. Se fue. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días. Le escuchamos. Bueno. Esa es su derecho. Esa es su derecho. Claro. Yo defiendo a quien yo quiera. Como defiendo a una amiga mía. Como defiendo a la candidata vocal del PRM en La Peña, en San Francisco. A eso que lo dice a los PRM. Y a mí. Y a Francis Rodríguez que lo defiendo. Pero los PRM nos llaman a decir que yo he defendido y defiendo a una candidata vocal de La Peña. Que no la puedo mencionar aquí porque como no tengo autorización por la publicidad. Pero ellos saben que yo la he defendido. Bien. Yo no sé. Hay una llamadita. Bueno. Ahí vienla. Buenos días. Buenos días. Los cuatro lucen muy bien. Pero el ya, ya lo daña todo. La mamá defiende al bendito. Al PLD. Sí, al PLD. Porque por ejemplo, mira, cuando dice Amado, felicidades Amado, que dice del Batazo. No, no, de una vez salió a defensa. O sea, que todo lo bloquea. Es como una bomba. Tú dices que yo lo daño todo, pero te gusta. Te queda ahí, ¿eh? Claro. Saludos, un abrazo a toda la gente que nos dice. A ella le gusta el programa. Hay que admitir que no por ti, pero le gusta el programa. ¡Ja, ja, ja!